Pintora y dibujante por pasión y convicción, Magali Lara nació como artista visual en la generación de los 70, con el entusiasmo de transformar los conceptos en representaciones estéticas. El Museo Universitario del Chopo presenta la exposición del Verbo Estar, una retrospectiva a la trayectoria de cinco décadas de esta artista universitaria. Yo creo que la vocación es uno de los fenómenos más poéticos y más raros, que empiezas a hacer algo que no tiene ningún sentido, pero que te lo propones porque para ti es una necesidad. Yo quería ser escritora de más niña, de más joven, y cuando llegué a la adolescencia, junto con la sexualidad, fueron las imágenes las que me atraparon. 230 obras bajo la curaduría de Cecilia Delgado integran esta muestra que desea dialogar con los jóvenes. Lo que es importante para mí es que se vea que nosotros también teníamos una parte conceptual fuerte, no necesariamente hechos a base de trabajos de investigación como se hacen ahora, sino que justamente desde los motivos plásticos, desde los mismos soportes y plataformas, sí había una reflexión sobre nosotros mismos. En mi caso, con la idea de género, con lo masculino y femenino, pero también en la posibilidad de pintar desde lo cotidiano, en fin. Entonces sí, digamos que me da mucho gusto que esto se pueda ver de una manera tan completa en un museo que tiene una población joven importante. Dibujos, estampas, pintura, libros y cuadernos de artista conforman esta exposición que se presentará hasta el 3 de septiembre. Para TV UNAM, Nadia Rodríguez.